Se inyecta su silicón y baila con su chelo Vamos a bailar con la bogey, lo menea, lo menea, lo menea, esa chamaca lo zapatea Vamos a bailar con la bogey, lo menea, lo menea, lo menea, esta chica cascabelea Vamos a bailar con la bogey, lo menea, lo menea, lo menea, tira de besos pa' donde sea La bogey es una cachota